¡Suscríbete al canal! Además atacó esto porque ya era también meterte con la industria eléctrica, hay empresas en México que nos gustan o no, es otro cantar, pero la Ayusa, por ejemplo, la empresa de los Peralta, nunca ha tenido movimientos de trabajadores, tenían pasteje para la diversión de sus empleados, pagaban buenos sueldos, nunca han estado con amenazas de huelga, en fin. Pero también todos los que hacen las llaves Stilson, las cerraduras, toda esta industria se iba a ver afectada y es una industria que nunca le ha dado problemas al país. Y todo el pleito era en diciembre por las famosas luces chinas para los árboles de Navidad, que también ocasionaron cantidad de tragedias, por lo mal hechas. Bueno, pues este tipo de productos se iban a vender en el Dragon Mart, pero además, fíjate tú, compraron una extensión de tierra al lado de donde iban a ser estas instalaciones, hectáreas completas. Y eso iba a ser un país dentro de nuestro país. Ahí no va a entrar una patrulla, ni una. Entonces, por fortuna, eso se paró. Pero vino la entrada por la puerta de atrás, que es lo que están haciendo ahora con todo esto. ¿Cómo llegamos a este punto? Tú recuerdas en una ocasión con el exprocurador Burillo Karam, cuando todos nos quedamos paralizados en una reunión, cuando dijo, no, es mejor que importemos el maíz, producirlo, es muy caro. Y nos quedamos así. Oye, este, somos, o sea, nos identificamos como los hombres del maíz, ¿no? ¿Cómo? No, 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 todo se va a importar. ¿Lo recuerdas, Paco? En el maíz no hay país. ¿Te acuerdas de esa comida? Claro. Bueno, ¿qué pasa cuando hemos tenido autoridades que tienen estos conceptos tan dañinos? Se rompieron todas las cadenas de producción. Hablamos, por ejemplo, de la industria del calzado. La industria del calzado era desde la crianza del ganado, la venta de la piel, las curtidurías, luego venía la fabricación del zapato y luego ya las grandes empresas que les ponían su marca. Era una cadena. Las tortillas era el que produce el maíz, el que después va y recoge los granos, el que lo llevaba al nistamal, los que salían con la masa a entregar a las tortillerías y luego el de las tortillerías. O sea, es una cadena de producción que permitía estos porcentajes de desarrollo. Ahora, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Con esto? No vayamos tan lejos. En las campañas políticas, la industria del vestido y la textil suponían, habrían un paréntesis para poder, pues, recuperarse de pérdidas o de modelos en algunas marcas que no habían tenido éxito, etcétera. En las campañas, porque vendían todas las camisetas. Entonces, estas que se usaron después, las playeras, sí, algunas muy sencillas, otras como las de la Barbie que se pusieron de moda, ¿no? Esas ya eran para repartirlas a los más elegantes. Todo eso costaba, tenían las playeras un precio de cuarenta y tantos pesos y las otras, las de la Barbie, y eso costaban hasta setenta pesos. ¿Qué pesos son? ¡Ándale! Esas las, Polo. Bueno, llegaron los chinos y les empezaron a ofrecer las mismas playeras en siete, ocho pesos. Claro, el intermediario le dijo al que repartía la lana que ya las había conseguido a veinte, ¿verdad? Pero eso rompió toda una cadena, volvemos de producción, porque es el hilo, son los telares, es la manufactura, todo. Me quieren decir qué ha pasado con todas las costureras que estaban en el Estado de México, principalmente en el Zahualcóyotl, que fueron las que desalojaron de la calzada de Tlalpan, de San Antonio Abad, cuando el temblor se acabaron. Antes eran las maquiladoras, porque le seguían mandando ropa a todos los fabricantes. Díganme qué marca de ropa nueva han encontrado, que no sean las de marca, las que tienen sus tiendas de lujo. Que por cierto, ya te da miedo, porque ya tampoco sabes si son de esto. Y como esto te puedes encontrar, Armani, te puedes encontrar lo que quieras. Lo que quieras. Y entonces uno se pregunta, ¿es realmente la culpa del chino o en el caso de México, de la culpa del gobierno? Y si en el caso de las marcas, la complicidad con los dueños de las marcas. Porque te aseguro que se venden más bolsas de botón o este señor, piratas, que las que ellos venden originales. ¿Y qué puede ser un negocio de los propios fabricantes que hacen su propia imitación? Así es.